Desde mi México lindo Yo le mando este saludo Versos que me compusieron Allá en Estados Unidos Mi oficio es camionero Y esto es para mis amigos Desde pequeño yo andaba Por las calles batallando Andaba yo en la vagancia Y por las calles tomando Tratando de no apurarme Lo que me estaba pasando Don Pedro me dio la mano Su apeido era Rivera Con él era comerciante Trabajé por donde quiera Luego conocí a mi esposa Después me casé con ella Y un saludo a todos los trojeros Los traileros y traileras También a la señora Abril Peralta De parte de su amigo Salvador Bravo También fui visitaxista Y anduve de camionero En los transportes urbanos Siempre buscando el dinero Y también fue de turismo Siempre buscaba lo bueno Ya mi sueño se ha cumplido Vivo contento y alegre Con mi esposa que es María Y transportes chihuahuenses Y también con nuestros hijos Ya todo es muy diferente A mí me llaman Paquita Él me apodo de verdad De parte me hay de mi esposa De Jordi, Christopher, Ian Diosito me los bendiga Por donde quiera que vas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!